Acatando órdenes del alcalde Gustavo Mejía, personal de SIDEMUCH, realizan constantemente mantenimiento del Estadio Rubenderas en el municipio de Choloma Cortés. Ramón Flores, administrador de SIDEMUCH, aduce que el Estadio Rubenderas siempre está en mantenimiento, principalmente el día lunes, ya que las canchas son utilizadas el fin de semana. Asimismo, se le hace mantenimiento a otras canchas. Bueno, primero, buenos días. Son instrucciones que nos da nuestro alcalde Gustavo Mejía, el gerente Carlos López, de que se le da el mantenimiento necesario aquí en el Estadio Rubenderas. ¿De qué consta este mantenimiento que le dan? Bueno, principalmente lo que más nosotros cuidamos es el césped del estadio, el engramillado, porque recordemos que viene de una actividad de viernes a domingo, principalmente ayer jugó el club deportivo Choloma, en el cual ganó 2 a 0. Entonces, nosotros diariamente hacemos una actividad, pero principalmente el lunes, que hacemos más constantemente la actividad, en lo que corresponde al mantenimiento del estadio y sus alrededores. También mencionar que estos mantenimientos no solamente se dan aquí en el estadio, sino que en diferentes canchas. Bueno, son instrucciones de nuestro alcalde de que se le dé mantenimiento a las diferentes canchas previo a una solicitud que se envía aquí, girada al señor alcalde y con el visto bueno de nuestro gerente Carlos López, en el cual le estamos dando mantenimiento a diferentes canchas de nuestro municipio.